Asumen en obras públicas el ingeniero Nelson Villalba, en la dirección de control de presupuesto y gestión, control de gestión y presupuesto Walter Otazú, en cultura Mariano Álvarez, en lo que hace la dirección de la tercera edad, Zunilda Amarilla, y en turismo la licenciada Jessica Vargas. Así que asume también como... Bueno, ya si bien estaba trabajando en la dirección de obras públicas, el servicio y mantenimiento sigue Armin Alderete, después la otra dirección sigue Jorge López, en Hacienda Fabián González, en planeamiento Norma Pretzel, son algunos de los cargos que cambiamos y asumen nuevas personas. ¿Cuál es la explicación que se le da al público al respecto? No, es una reoxigenación de ingresar gente nueva, como Otazú, como Mariano Álvarez, en cultura, como el ingeniero Nelson Villalba, si bien tiene experiencia en administración pública, va a ir a obras públicas donde tenemos mucho trabajo por hacer, de proyección, de proyectos, que tenemos los recursos, tenemos que preparar, así que se le busca dar una nueva impronta, y sobre todo mucho control, por eso asumo un amigo personal, y sé que me va a ayudar, porque tiene el carácter y la experiencia para hacerlo, en lo que hace a control de presupuesto y gestión, que es Otazú, que va a ser un trabajo de mucha responsabilidad, de mucho seguimiento, porque no nos puede pasar lo que nos pasó el año pasado, con el tema de viviendas progresivas, y otros problemas que tuvimos, así que apunto a tener una buena administración, y sobre todo que cada recurso que ingrese al municipio sea bien optimizado. Bueno, con un compromiso de parte de él, de austeridad, de controlar, de verificar que las obras que se estén haciendo, que se cumplan, me pidió un trabajo más hacia afuera, así que bueno, le dije, bueno, espero que pueda cumplir con lo que él pretende de mí, y bueno, esa es la idea, así que desde hoy estoy ya en el cargo, voy a trabajar con todas las ganas y de poder satisfacer, más hacia la ciudad, poder trabajar, como dijo. Hay muchas mañas que erradicar, o está bastante bien organizado. En eso voy a recorrer y voy a verificar, a ver las mañas, y bueno, debemos tratar de hacer lo mejor posible.